Hola amigos, estamos de regreso, aquí su amigo Salty 22 con el Team Octurno y la Team Roy Este, primeramente, ojalá que se le hayan pasado chido con su familia y amigos en el día de Acción de Gracias Aquí no la pasamos bien, pero ya estamos de regreso, entonces vamos a empezar Este video es el Galaxy Note 2 Tips and Tricks Parte 3 Les voy a enseñar unos tips que me encontré, este, y los vamos a repasar ahorita Vamos a hacer el video rapidito, porque tengo más videos que hacer Pero vamos a empezar con este Este, lo que les voy a enseñar ahorita es como cambiar el background El forro de atrás de las notes, miren, cuando sacas la pluma ya saben Te lleva luego, luego aquí, a tus notas o lo que sea Entonces tú aquí escoges un ejemplo, vamos a escoger una, el Idea Note Cuando tú le picas ahí, ya te lleva aquí, ya está listo para dibujar Por lo que quieras hacerle, para ponerle una foto, lo que tú quieras Entonces de aquí, este, un ejemplo, un amigo tuyo Su esposa tuvo un niño, verdad, entonces fue niño Entonces tú le quieres mandar una cartita o algo, pero no quieres ir a comprarla Se la puedes dibujar y mandársela Pero el background, pues no coincide con un niño que nació, ¿no? Entonces, no hay problema, pican en el menu y te va a dar opciones Entonces tú escoges el Easy Change Background Y aquí te da varias opciones de diferentes backgrounds que puedes escoger ¿Ven? Ahí está de colores y de notas y todo, miren Entonces vamos a escoger esta azulita con blanco Que concuerda con un niño Cuando tú las coges, le picas en la pantalla y ya se pone aquí, ¿ves? Y aquí ya tú pones, este, si le quieres poner una Happy Face Este es otro ejemplo que les voy a enseñar, una Happy Face, miren Ahí está mi Happy Face Ven que el círculo no quedó perfectamente redondo O tú dices, yo no soy buen dibujante, no me quedan bien las rueditas O si me entienden, no me salen bien derechitas, o que sea, no hay problema No hay problema, amigos, el teléfono, miren Donde dice Productivity Tools, aquí enseguida del lapicito Le picas Y te da tres opciones, tú escoges la primera donde dice Shape Match Esto quiere decir esto, miren Cuando yo hago otra rueda Fíjense como la pone bien redondita el teléfono solo, miren ¿Ven? O igual con un triángulo Igual con una flecha Te las pone bien derechitas, ¿ves? Bueno, esa no, ahí está una flechita ¿Ves? Un cuadro Te lo pone bien derechito Igual con las ruedas otra vez Vamos a desborrar esto Pero así es como puedes hacerle un tip para que te queden bien los dibujitos Con la ayuda del teléfono Vamos a escogerle aquí el borrador Vamos a desborrar Ok Entonces ya aquí tú dibujas algo Dibujas una Vamos a cambiar el color Ahí está Una Happy Face Ahí está Y le pones Hi Soy Niño Lo que sea un ejemplo Y aquí ya tú puedes agregar fotos que se dice y se la mandas a tu amigo Ahí está El propósito de esta de cómo cambiar el background Le pica en Menu Change background Y escoges otro Vamos a escoger este Y le picas aquí la pantalla y ya se cambió otro ¿Ven? O igual Aquí es background Escoges otra Igual, ¿ves? Ya se cambió Así es como cambiar las cosas Vamos a hacerlas de aquí No las vamos a guardar porque era un ejemplo Ok El siguiente tip era en el calendario amigos Abres tus aplicaciones Y te vas para el calendario Ven aquí está el calendario Y para este no necesitamos la pluma Déjenme la guardo Vamos a escoger el calendario Cuando estás en el calendario Ya saben que pueden escribir arriba de él lo que sea con la pluma Pero también si le haces pinch to zoom Fíjense lo que pasa cuando yo hago pinch para adentro Me da otro view de los meses Para que tú rápidamente brincas al que quieres Si le haces pinch para afuera Se hace como zoom en el calendario Y te pone en el mes En un cierto mes Y lo te pone en un cierto día ¿Ves? Y te pone también más cerquita todavía Para que tú puedas poner notas De aquí están las horas Los números que dice el horario Ven ahí están las 12 Y las 1, 2, 3, 3, 3 Lo que sea para poner un task Le haces zoom para afuera Te lleva más días Te lleva este view de calendario Y si le haces pinch Te pone los meses ¿Ven? Ese es otro tip El que sigue Ese está en los mensajes En los mensajes ya saben Que puedes ponerlo en el split view Y se pone así La conversación en un lado Y acá da más gente Pero también puedes hacer esto Un ejemplo En mi Tú escoges el nombre de un contacto Que tengas en los messages Y tú puedes hacerle swipe para acá Para la Para cuando hace swipe a la izquierda Le puedes poner un mensaje Y ahí se pone la letra de mensaje ¿Ves? Y si le haces swipe a la derecha Se pone de call De hablarle Le pones swipe a atrás Y ves Te lleva los mensajes Ok Vamos a salirnos de aquí Otra opción de aquí En los messages Le picas menu En settings Y le pones Dice bubble style Y ven como están aquí Los bubbles De los mensajitos Que estás inventando Con el amigo tuyo O lo que sea La persona que sea Los puedes cambiar Y abajo se ponen Todos estos Miren Todas estas opciones Se ponen Entonces tú de aquí Puedes este Cambiar otras opciones Diferentes Ven El de abajo Quiere decir que son El de abajo Y el de arriba Son los de arriba Ves Puedes cambiarlos Mira Ahí escogí otros Déjame lo pongo aquí Porque miren Cuando yo le pico A los de abajo Se cambia el de abajo Y el de arriba Pues igual el de arriba Ven Ahí está Esas son opciones Y también puedes poner El background style El background style También le va a cambiar Y abajo Aquí te da Todos estos Que puedes escoger Para que le cambies El background A tus mensajes Ahí se pone De otro color Ahí se pone De otro color Y hasta también Le puedes agregar Este Le puedes agregar Fotos Aquí la primera opción Te dice Ves Y puedes abrir Tus imágenes O puedes tomar Una foto Y ponerla Aquí un ejemplo Pusimos una De nuestro hijo Ahí está Ven Y todos tus messages Arriba Y con una Background picture Ahí está Vamos a dejar esta Esa es como cambiar El background Y como este Cambiar los bobos En los messages La que sigue Es en el teléfono Cuando tú estás En el teléfono Así como para hacer Una llamada Tú este Tienes opciones Aquí Un ejemplo Vamos a hacer Una llamada Déjame Voy a hablar A mí mismo Déjame Para mis contacts Y ahí estoy yo Alberto Entonces tú me hablas Nunca les ha pasado Amigos que están Este Usando tu teléfono Afuera En el metro En el mall O donde tú quieras Y este Hay mucho ruido Entonces batallas Para oír Este A la persona Con la que estás hablando Si se ha notado Déjame de acuerdo Si se ha notado En el Galaxy Note Este Este Y en el Galaxy S3 También Cuando tú tienes la opción De llamarle a alguien Automáticamente Se pone Aquí una bocinita Si la pueden ver ahí La bocina Mirenla Esa bocina Cuando tú le picas ahí Sale un mensajito Extra volume enable Entonces este No Se hace más El volumen No más En la llamada Del teléfono No en todo el teléfono Este Por entero No más en la llamada Para que lo oigas más Se va a ir más recio La persona que estás hablando Eso está bien chido Es otro tip Cuando te sajuela Ya saben Fíjense aquí En una llamada Y se hace El extra volume enable Y si lo vas a ir más Más claro la persona Ese es otro tip Que está bien chido Ok Este Esos son los tips Que tengo ahorita Amigos Tengo más Pero voy a hacer Videos más cortos Para que los puedan ver Ahorita voy a trabajar En el En el En el review De la aplicación Del desktop visualizer Muchos amigos Querían que se las hiciera Y ahorita me voy a trabajar En esto Esto no va a ser algo corto Para enseñarles unos poquitos Más de tips En el galaxy note Este Y gracias por Suscribirse a mi canal La gente nueva Ojalá y que les esté gustando Mi canal Y este Las preguntas que tengan Ya saben Pónganmelas abajo Y yo se las contesto Y los espero En el siguiente video Amigos Gracias